Puede ser que o Marimar o Surya van a estar embarazadas, una de las dos, o Gonzalito, ellos tienen un hijo más chiquito, él tuvo un hijo más chiquito, Gonzalo, chico, ¿no? Bueno, en la familia Vega de Gonzalo Vega, él está muy feliz, él está sonriendo y se ve abrazando un bebé. Entonces, atención, la familia de Gonzalo Vega, Marimar Vega, ¿cómo se llama la otra niña? Surya Vega o Gonzalo, el chiquitito, vayan a tener noticias de un bebé, ¿ok?